Hoy os voy a contar cómo recibir a 20 personas en casa. Hemos hecho una mesa principal y luego la mesa de centro que está entre los sofás hemos hecho como otro ambiente porque no tenemos una mesa lo suficientemente grande como para sentar a 20 personas. Hemos utilizado en esta una vajilla que nos han regalado, ideal. Todo en esta casa, o casi todo en esta casa, tiene que ver con la ópera. Así que nos han regalado una vajilla de vista alegre que se llama Orquesta. Hemos puesto esta mantelería que nos la ha hecho Lola, la madre de Emiliano, que tiene un corazón bordado y es en azul marino que es muy masculino. Pero es que toda la casa está en azules y negros, así que nos va fenomenal. Bueno, y para darle un toque de color a esta mesa tan oscura, hemos utilizado estos platos que son de pajaritos, que son ideales, que no sé de dónde son. Y estos vasos están como con unas casitas japonesas, muy chulas en gris. Y bueno, de estas copas no quiero ni hablar, porque son horrorosas, pero son las que tenemos para tanta gente. Así que tengo que comprar unas. Como me gustan bastante las flores y creo que quedan siempre muy bien y le dan un ambiente como muy acogedor a la casa, hemos ido Bruna, Valentina y yo a elegir las flores. Hemos elegido Margaritas y Anastasias, que en esta época del año creo que le dan mucha luz a la casa y van a quedar muy bonitas. Bueno, y la mesa que tenemos aquí atrás es una mesa más informal, la mantelería es diferente a las servilletas, todos los vasos son diferentes, es un poco más loca. Hemos utilizado el gris y el beige y la vajilla es de tarajón, pero es blanca con el filo en clareado muy bonito. La gente se sienta en los sillones y en el suelo. Y bueno, en esa también vamos a hacer un centro de flores, de las flores que hemos comprado antes. Bueno, es otro estilo, pero queda muy guay también. Bueno, pues estas han sido las mesas que he puesto en esta ocasión. Espero haberos ayudado, espero haberos dado alguna idea para vuestra próxima por en casa y nos vemos en el próximo día. Chau!